Amigas, vamos a grabar a Ross. En realidad vengo a buscar cosas de último momento, regalitos. Y ahorita les voy a grabar, ya voy a entrar. Bueno, estoy viendo aquí muchos estantes donde pusieron como ideas para regalitos. Muchos cosméticos de alta gama, cremas, miren la Naked, por $6.99. Prada, un perfume, el candy, huele rico, cuesta $12. Este de Filosofy, que es un limpiador, $11.99. Este está buenísimo, vean, $14.99 y trae tres productos de Filosofy. Marcey Cups, hay varias marcas, miren, pantunflas, vengo en busca de unas pantunflas cómodas. Y pues bonitas también, cremas para las manos. Vamos a ver, ¿de este lado qué hay? Jabones, perfumes, pantunflas. Estos me gustan para tener en el baño. No trae precio. ¿Qué es lo que están viendo a mis ojos? Una sudadera. Miren, me encanta. $25. Me gustó. No sé, pero yo amo las sudaderas. Miren, hay varias. Esta se ve más chiquita. Tengo que venir por una, cuando venga sin mi esposo. De este ya me compré uno. Vivi. Está bonito. Está bonito. Creo que la más bonita es. La adidas. Sí. Voy a buscar unos zapatos. Miren lo que estoy viendo. Cada vez traen más. Son Madden Girl. Están padres. Y bien baratas. Miren lo que estoy viendo. No hay pantunflas. No hay pantunflas. Estoy mirando este gorro. No sé, como que no me agrada mucho de aquí. No hay pantunflas. Aquí hay pantunflas. No sé cuál es llevar. Creo que estos están bonitos. Están como muy... Están como muy... Están como muy... Están bonitas, pero... Jesús... Ay, no, estas no... Estas... No, son como de viejita. Creo que me voy a llevar estas. Miren los jeans que les recomiendo siempre. Están super padres. Estos no me gustan, están muy anchos. Los Levi's y son esquina. Vean. Estos están padres. Estos también están grandes... Estos sonidos. Estos sonidos. Estos sonidos. Gracias. Miren, siguen estas. Aquí está el castillo de Frozen. Miren. No veo el precio, pero es que me gusta para mi hija. Miren. Ya me quedan algunas chamarras, aunque ya no hay tanta variedad. Estas están bien calientes, ya casi se acaban todos los juguetes. Este abrigo está bonito. Esta sí ha de estar cara, $130. Pero es de la marca AXX. Miren. 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 Serum de ácido hialurónico. Miren. 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 Se huele bien rico También está el azul ¿Saben si este huele rico? Cuesta $35 Miren esta bolsa Me encanta La quiero Pero ahorita no puedo comprarla 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 No puedo comprarla